de las cosas es que es de suma importancia el amparo que se está promoviendo porque pues como ustedes tienen conocimiento está generando un sisma y una crisis constitucional a nivel nacional y con ello pues obviamente se está generando un elemento y una circunstancia que afecta gravemente la división de poderes. Es importante mencionar que en este caso la posible afectación que existe en contra de los jueces y magistrados así como los integrantes del poder judicial de la federación varía en diferentes circunstancias que tienen que ver con la estabilidad en este caso en relación con los cargos que ocupan y obviamente con las afectaciones que en su momento pudieran llevarse a cabo por la reducción tanto de sus salarios como la eliminación de la primera carrera judicial. Derivada de esa circunstancia pues fue como diversos jueces y magistrados acudieron en este caso a promover un amparo ante el poder judicial de la federación y como tú tienes conocimiento estamos hablando de amparo indirecto. Esta circunstancia que tiene que ver con los amparos indirectos pues obviamente refiere prácticamente a la necesidad de establecer la impugnación que tiene que ver con los temas de las normas generales. El amparo en contra de normas generales comúnmente conocido como amparo contra leyes tiene como objetivo primordial generar que una norma o un dispositivo una norma constitucional una norma legal es contraria a la constitución o a los tratados internacionales o al parámetro de regularidad constitucionalidad o al la regularidad constitucional establecida por la constitución a partir de la modificación del artículo primero en el año 2011 y con ello pues obviamente hay que entender que cuando estamos hablando de tratados internacionales y normas constitucionales pues prácticamente de acuerdo a los criterios establecidos y los precedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues estamos hablando de que se encuentran en materia de derechos humanos en al igual de circunstancias de acuerdo a la norma jerárquica. Ahora bien, ¿qué es lo que está invocando o que están promoviendo en este caso los quejosos en relación con la demanda? Pues prácticamente lo que están señalando de las autoridades con las autoridades responsables es a la comisión de puntos constitucionales que actualmente se encuentra en la en el Congreso de la Unión. Derivada de esa circunstancia es como advierten que existe una violación al principio de legalidad porque se está afectando un elemento primordial que tiene que ver con el término para promover la iniciativa y el momento que se tiene que dictaminar. Como ustedes tienen conocimiento, esta propuesta se hace de iniciativa de ley, se hace en el año, en este mismo año, en febrero del 2024 y derivada de esa circunstancia, de acuerdo con la ley reglamentaria del Congreso, se establece que efectivamente dentro del término de 30 días debe realizarse el dictamen respectivo porque no estamos hablando de una iniciativa preferente sino obviamente de una iniciativa normal. Ahora bien, quiere decir que una vez que se presentó la norma se tenía que haber llevado a cabo la dictaminación dentro del término de 30 días o en su defecto dentro del término de 140 días aproximadamente para efecto de llevar a cabo esta circunstancia. Derivada de esa situación, ellos acuden en contra del procedimiento legislativo en la que llevar a cabo la discusión de la dictaminación de la iniciativa que tiene obviamente diversos aspectos que violan los derechos humanos de los jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que señalan que efectivamente precluyó el derecho o caducó el derecho del presidente de la mesa directiva de turnarlo a la comisión de puntos constitucionales y con ello pues obviamente realizar el dictamen respectivo. Como tú tienes conocimiento después de que primero quisieron advertir si había o no una mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, fue como a partir de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue cuando se dictamina. Quiere decir que se estaban esperando a tener de acuerdo con la propuesta de la resolución del Tribunal Electoral con este mal llamada interpretación constitucional que se hace del artículo 54 en virtud de que se tendría, que no podría existir sobre representación del 8 por ciento más allá cada partido político, pero que pues obviamente de forma mayoritaria el Tribunal Electoral resuelve considerar que no existía sobre representación en relación con la elección del pasado 2 de junio. Derivada de esa circunstancia se sometió a discusión, análisis y votación el dictamen de la iniciativa, es decir, que fue aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra, pero derivada de esa circunstancia y tomando en consideración que la propia Constitución señala dentro de sus propios artículos, el artículo 17, 94 y 100 constitucional, establece prácticamente en específico lo que tiene que ver en relación con la división de poderes. Es decir, como ustedes tienen conocimiento, la República, los poderes de la Unión están concentrados y divididos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. ¿Y qué es lo que consideran los jueces o magistrados que han impugnado este dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales? Bueno, pues ellos consideran violados los diferentes artículos constitucionales señalados dentro de los artículos quinto, octavo, cuarto, dieciséis, diecisiete, veintidós, cuarenta y nueve, noventa y cuatro, noventa y siete, cien, ciento tres, ciento siete, setenta y uno, ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis de la Constitución política, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, derivada de esa circunstancia, consideran que este dictamen no fue debidamente analizado de acuerdo con la ley reglamentaria del Congreso. Y por esa circunstancia, al advertir que en este caso el presidente de la mesa directiva, a través de un acuerdo delegatorio y no de la propia ley, es como faculta tornar a la Comisión de Puntos Constitucionales esta iniciativa. Y derivada de esa circunstancia, pues obviamente consideran que se violan otros preceptos, como es la violación a la autonomía e independencia judicial, y con ello, pues obviamente también se trastocan los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, como los derechos económicos, sociales, políticos, electorales, así como los tratados que tienen que ver en relación con la convención americana, de la propia convención americana. Es decir, a través de esta circunstancia, se puede considerar que la inamovilidad y la afectación en relación con la autonomía independencia de los poderes judiciales, no se puede trastocar a través de una reforma de una mayoría legislativa, sino que ésta propiamente es una facultad que está constreñida a los poderes constituyentes y no a un mal llamado poder revisor de la constitución o constituyente permanente. Es decir, como ustedes tienen conocimiento, las constituciones surgen a partir de procesos originarios o derivados, y a partir de ello, a través de convocatorias de poderes constituyentes o asambleas constituyentes de acuerdo a los diferentes países en el mundo, y con ello, pues obviamente llevar a cabo la creación de constituciones y de las decisiones políticas fundamentales. Es decir, una de las decisiones políticas fundamentales que se establece es efectivamente que el voto que la soberanía popular, a partir del artículo 49, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar distintamente en personas que no se encuentran dentro del propio poder. Derivada de esta circunstancia, lo que tenemos que analizar, o que se tendrá que analizar en su momento por parte de los jueces y magistrados, es la viabilidad de si es procedente o no procedente el juicio de amparo en relación con las reformas constitucionales. Pero aquí obviamente lo que tendríamos que solventar primero es si existe o no existe una improcedencia de carácter constitucional o improcedencia legal que establece la propia ley de amparo en su artículo 61, fracción primera, que señala que no procede el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Es decir, aquí lo que estamos analizando es que primero tendríamos que en este caso advertir sobre si existe o no existe la improcedencia constitucional o por improcedencia legal en contra de la reforma constitucional. Y yo aquí lo que advierto es que de acuerdo a un criterio por parte del ministro Alcántara en la sala de la Suprema Corte de Justicia, se resolvió que si es posible y si es factible considerar violaciones intralegislativas, es decir, que hay violaciones intralegislativas que ocasionan una afectación a los derechos humanos que le da la posibilidad en este caso a los quejosos sean jueces o otras personas que puedan ser afectadas en contra de esta violación por parte de la Cámara de Diputados. Ya en su momento, Cosío y hasta el propio ministro Saldívar advertía en diferentes criterios y precedentes la posibilidad de resolver sobre la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Y por lo tanto, derivada de esa circunstancia, pues podríamos advertir que no aplica esta improcedencia que se establece en la propia ley de amparo en virtud de que de acuerdo a los criterios establecidos por parte de la Suprema Corte de Justicia, deben considerarse en exacta aplicación de la ley. Es decir, la improcedencia debe ser específica y clara en ese sentido. Por lo tanto, al considerarse que existe efectivamente una violación de carácter intralegislativo, es aplicable esa circunstancia, no es notoriamente improcedente y por lo tanto se admite el amparo y por consecuencia se solicita la suspensión de que continúe el proceso legislativo en virtud de que se está generando una afectación a la autonomía e independencia judicial, pero sobre todo a los derechos adquiridos por parte de los propios jueces y magistrados. Es decir, estamos hablando de que hay un servicio civil de carrera y que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial se sustentó un examen en el que fueron electos por un periodo específico y muchos de ellos ya fueron ratificados también por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, derivada de esas circunstancias, de sus propias afectaciones a sus propios derechos, a sus derechos adquiridos, es como ante esa circunstancia se desaplica el propio artículo de la improcedencia de la ley de amparo, así como también por las cuestiones que tienen que ver con aspectos intralegislativos. Ahora bien, déjame, déjame hacerte una pregunta, Román, porque bueno, pues nos has dado mucha información en muy poco tiempo de carácter muy técnico y aunque la gran mayoría de los que estamos, de los amigos y amigas que nos siguen por esta transmisión vía Zoom digital, casi todos somos juristas, somos abogados, bueno, pues muchas veces no entendemos bien la técnica del amparo. Tú tuviste la oportunidad de trabajar también en la Suprema Corte en algún tiempo de tu vida y conoces bien estos temas, además de como litigante. Pero a ver, tú tratabas primero un aspecto muy importante que poco se ha comentado frente a este a este asunto. Primero, que hablas de una crisis constitucional, que completamente de acuerdo contigo y completamente de acuerdo, vale la pena adelantar un poco con este comentario, que el juez Felipe Consuelo Soto, doctor en derecho, que es un juez valiente que le ha tocado tramitar casos muy importantes como el de oceanografía, como el de mexicana de aviación, en fin, es uno de los que da la suspensión. Hace unas horas que fue entrevistado por Carmen Aristey, que valientemente dio la cara y expresó muchos temas en relación con el porqué de su resolución de la suspensión provisional, decía que precisamente lo que estábamos ya era frente a una crisis constitucional. O sea, que lo que tú acabas de asegurar, pues ya lo está asegurando el juez, que tuvo mucha valentía y que da una suspensión que, por cierto, mañana es la fecha para ver si dicta la suspensión definitiva o si hace alguna modificación. Pero, tanto este amparo que fue admitido por él, como por la juez diferente, la juez de Morelos, pues estamos hablando ya de la materia de la suspensión, de la materia del amparo. Pero hay un tema primero que tú tocaste, que es muy importante, que mucha gente ha estado manifestando, que se está dando dentro de esta crisis constitucional, un golpe de estado técnico, porque prácticamente se está desapareciendo, violentando los derechos humanos, no solamente de los jueces, sino de toda la sociedad mexicana, porque es el derecho a un acceso efectivo y a justicia pronta y expedita. Se está hablando de, como tú lo decías, si está usurpando funciones la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, este ahora Congreso de la sesenta y seis legislatura, porque está tomando una función que le corresponde a un Congreso constituyente, como tú bien lo decías, pero eso es muy importante. ¿Quién puede modificar la esencia misma, que es parte de la doctrina y de la teoría moderna, la defensa de los estados contemporáneos, de la defensa de los derechos humanos, que ha ocurrido ya en otros países, que han dicho, no, el poder legislativo, aunque tenga una facultad reformadora de la Constitución, no puede ir en contra de la esencia misma del Estado, de la estructura misma del Estado, de desaparecer prácticamente a un poder. Entonces, esto le corresponde a un Congreso constituyente y no a un Congreso que pueda modificar la Constitución en ciertas partes, como tú lo decías. Entonces, aquí me gustaría muy brevemente que nos reiteraras en tu concepto, parte de esta crisis constitucional que tú no denuncias, es porque están asumiendo una función los diputados y ahora los senadores la semana que entra, que no les corresponde porque no son Congreso constituyente, sino únicamente tienen el poder de revisión de la Constitución. Fíjate que efectivamente las constituciones son modificadas de acuerdo con diferentes procedimientos establecidos en la propia Constitución. De acuerdo a la teoría constitucional, hay diferentes tipos de constituciones que son flexibles o rígidas. Lamentablemente, en nuestro sistema jurídico mexicano, a pesar de que se establece que nuestra Constitución es de carácter rígido, pues obviamente ha habido diversas adiciones, modificaciones a la propia Constitución por parte de los diferentes sexenios en el México contemporáneo. Sin embargo, creo que nunca se había trastocado en este sentido aspectos fundamentales que tienen que ver con la forma de elegir a los jueces y magistrados a través de cargos de elección popular. Y sobre todo en un sistema que en este momento, como se está proponiendo por parte de la iniciativa, donde la verdad es que no se entiende, porque se habla de una comisión, de una preselección y luego también que el Senado de la República tendrá que buscar las mayorías calificadas para efecto de hacer las propuestas respectivas. Es decir, al final, quedan prácticamente las decisiones entre el Ejecutivo y Legislativo y pues dejará de lado las propuestas por parte del Poder Judicial. Pero aquí lo que realmente se está trastocando es la independencia y autonomía del Poder Judicial y con ello, pues obviamente, se está afectando, en este caso, la garantía del debido proceso y se está afectando también la tutela de justicia efectiva. Es decir, vamos a entender que en un tema de balance de derechos y de garantías, estamos hablando que hay dos personas afectadas por parte de esta iniciativa prácticamente. La primera que tiene que ver con los ciudadanos, con las mexicanas y los mexicanos, en el momento de que vamos a ser juzgados por parte de jueces que no tienen conocimiento, experiencia para efecto de ser juzgadores, sino que de acuerdo con la propuesta, de acuerdo a tener un 8 de calificación con 5 cartas de sus vecinos, pues sea suficiente para efecto de que puedan tener el perfil idóneo o adecuado para ser jueces en cualquier materia de acuerdo a su especialización. Es decir, cualquier persona que haya tenido o terminado una carrera en cualquier universidad o escuela y que considere que tiene 8 de promedio, pues obviamente, de acuerdo a esta preselección que haga por parte del legislativo, ejecutivo y judicial, pero pues si las decisiones son tomadas en consenso y por mayoría en esta preselección, pues simple y sencillamente yo creo que únicamente quedarían los que en este momento, pues estamos hablando claro, que en un gobierno de un régimen totalitario, pues obviamente estaríamos hablando de que los candidatos serían prácticamente los que establezca el ejecutivo y el legislativo, dejando a lado aquellos candidatos. Ahora bien, existe de acuerdo a la reforma que también los jueces y magistrados, si así lo desean, podrán tener de forma inmediata la posibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular. Pero derivada de esa circunstancia, yo sí creo que se trastoca la independencia y autonomía judicial que a través de estos 30 años que se había considerado a través de una reforma de 1994, se generó una profesionalización de la carrera judicial, misma que impactó también en los tribunales locales y que se construyeron consejos de las judicaturas para efecto de valorar, verificar y presentar las ternas respectivas, aunque en muchos gobiernos de los estados, pues existe únicamente la propuesta por parte del ejecutivo sin ser valorada por parte de los poderes judiciales, salvo algunos tribunales específicos que son insaculados o que son presentados o son a propuestas de los poderes judiciales locales y que se presenta la terna, en este caso, al ejecutivo para que pudiera presentarla. Pero yo aquí lo que veo efectivamente es que estamos hablando de una decisión política fundamental. Y esta decisión política fundamental, que es que el ejecutivo, el legislativo y el judicial tenga cada uno reglas y principios que son distintos. Y México, desde la creación en 1917, ya hubo un debate porque querían instrumentar que los jueces fueran elegidos de carácter popular. Pero imagínate entonces que cuando estamos hablando de 1917, donde la población era infinitamente menor a la que actualmente, que actualmente estamos hablando de casi 130 millones de una votación, donde el padrón electoral son 100 millones de votos, quiere decir que los ciudadanos tendrán que tener conocimiento sobre áreas específicas.